Lo que se propone es una resistencia ética, es decir no a la barbarie, es tomar decisiones que eviten ese cultivo del odio, esa preparación del odio que socialmente genera situaciones en las que no nos afecta que otras personas sufran. Y la idea sería que asumiéramos esa tarea de responder éticamente ante el sufrimiento del otro y evitar que se vuelvan a producir situaciones en las que hay víctimas y en las que hay victimarios. El prólogo lo ha escrito Graciela Feinstein, que es investigadora del CSIC y que además su relato Detrás de los ojos me ha ayudado mucho a pensar estas cuestiones porque ella ha sido víctima de tortura y de secuestro en la dictadura argentina. Entonces agradezco también que me acompañe en esta reflexión.